Les dejamos desde el multimedia nuestra plataforma Romper platos contra la pared Bueno, te puede salir medio cara esta terapia, ¿no? Es tan caro los platos, la vagina, la soya, todo está caro Le podemos preguntar a ella también, que ya la tenemos conectada a Mimi Sosa Que la vamos a felicitar, por supuesto, y vamos a charlar un rato con ella La tenemos en línea Mimi Sosa ya Es, por supuesto, la capitana de este gran equipo que nos dio una alegría el Domingo de las Naranjitas Esta formoseña que está en Formosa, además ¿Cómo estás, Mimi? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Ya estás en los pagos Estás en tus pagos, digo, ahí te vemos, ya te fuiste para Formosa Sí, sí, ya llegué, estoy acá disfrutando un poco del descanso ¿Cómo te sentís, Mimi? Después de, bueno, ya casi va a ser una semana de este día histórico, ¿no? El domingo Y bueno, ¿cómo se vive ser campeona? Bueno, vos en tu caso ya reiteradamente, ¿no? Pero acá con una nueva victoria No, es muy especial Sobre todo porque La Rioja viene trabajando hace mucho Apoyando al deporte femenino Y queríamos darle esa alegría Y especial porque fue mi último torneo Y donde decidí retirarme Así que con un trofeo Y con la gente que llenó el estadio Fue increíble Bueno, Mimi, nosotros contamos hace un ratito Bueno, una gran carrera Lo veníamos contando en la semana también Con Gema Cuando hablamos de esta victoria de las Naranjitas Una gran carrera tuya, ¿no? Que te llevó por lugares increíbles En la Liga de Brasil Digamos, fue en algún punto Quizás la culminación ¿Por qué elegir terminar tu carrera acá en La Rioja? O tu carrera profesional, ¿no? En el volei Bueno, yo soy norteña Me identificé mucho con el proyecto Poder jugar en Argentina También era algo que quería hacer Y bueno, estar lejos de la familia Ya no lo aguantaba más Estuve en ligas muy buenas Pero quería estar cerca Y cuando me llamaron de La Rioja Lo decidí rápido Porque vi que el proyecto venía muy profesional Eso fue Hola Mimi, ¿cómo estás? Maya, te saluda Digo, eso fue lo que te llevó a decirle que sí a La Rioja Porque la verdad que vos sos una chica que has tenido experiencia En el exterior En la selección nacional de volei Y venir a un equipo del interior Realmente fue muy significativo tenerte como figura Un equipo de una provincia chica Sí, como la provincia de La Rioja De un proyecto Nobel también Sí, totalmente Yo creo que cuando me presentaron al proyecto Y al verlo tan profesional Que la gente que estaba trabajando Hacía mucho tiempo Al comunicarme también con las chicas que jugaron Al hablar con el entrenador que iba a ir Que cuando yo lo tuve en contra En una final Cuando salimos campeonas con San Lorenzo Fue en contra de Gimnasia de la Plata Y yo lo vi al negro Silva Como si fuera una jugadora más Ahí, quiero tener un entrenador así Que motive como soy yo De con garra Y justo nos tocó estar juntos en la selección Un tiempo Y bueno, fue en el momento que me llamaron de La Rioja Y él me insistió también como para que pueda ir Y que lo piense, me decía Y bueno, tenía propuestas de Brasil y de Perú Pero decidí quedarme Porque quería apostar por el gole argentino Mimi, bueno, además decís Venís de una provincia En este caso del norte argentino Del NEA Volver acá a una provincia más chica También tiene que ver un poco con entender Un trabajo territorial Que vos venís haciendo ya hace mucho tiempo Sos una gran defensora de tus raíces De hecho tenés un libro escrito A propósito de eso De tu comunidad Contanos un poco de eso De la comunidad huichí Bueno, mis papás eran docentes Son docentes jubilados Y desde muy chiquitas Nosotros nos criamos en comunidades Tanto pilagá como huichí Muchos años en la comunidad huichí Y yo aprendí todo allá Mi infancia fue algo muy lindo Me gusta mucho la naturaleza El deporte lo aprendí ahí Y nada, siempre yo agradezco a esa comunidad Un montón de cosas que me enseñó Los valores que aprendí de chica Y que también ahora lo llevo tatuado Que el libro se llama Mis raíces, mi historia Pero el tatuaje que tengo ¿Lo puedes mostrar, Mimi? Ahí lo tenés Ahí está Ahí lo estamos viendo Está en huichí Que significa también Mis raíces, mi historia Y con llevarme el antebrazo a la frente Cuando festejo los bloqueos Era una forma de agradecer también Al pueblo huichí Por todo lo que me brindó en mi infancia Y todavía, ¿no? Y este libro que habla de tus raíces ¿No? También ¿Cuál era el sentido? ¿Qué creías que tenías que transmitir, Mimi? Ahí a través de esto que plasmas en un libro Y sobre todo cambiar un poco el pensamiento De los jóvenes Que piensan que si no estás en una gran ciudad No vas a llevar a la selección O si no tenés un gran club No te van a llamar Y mostrarles que sí se puede Mostrar que con determinación Con disciplina Se puede cumplir los sueños Y yo cuento justamente La parte que viví en Lote 1 Donde mi mamá habla bastante de mí Cuando era chiquita Y tenía esa determinación De querer ser deportista Y buscaba la forma Y bueno, obviamente Si el apoyo de mis papás No lo hubiera conseguido Pero era más que nada eso Mostrar que sí Que no hace falta estar en una ciudad Y que si tenés un sueño Que puede ser un sueño grande Que lo podés cumplir Claro Mimi, ¿cómo ves el deporte? ¿Cómo venís viendo los adeptos al deporte? En el volei en este caso ¿Va creciendo la disciplina? ¿Se estanca? ¿Qué necesita para seguir creciendo? En el norte En Argentina en general Lo que me encantaría Alguna vez en Argentina Es que el volei sea profesional Se ve que crece muchísimo El deporte femenino En este caso el volei En las provincias Cuando van a ver partidos Que venían a jugar contra nosotras Boca, River, San Lorenzo Veríamos a las niñitas Cada vez más metidas Y creo que hoy en La Rioja Lo que hizo la explosión De la final De llegar y salir campeona Movilizó mucho a los niños Para hacer el deporte No solo con nosotras Las naranjitas Sino con los varones también Que hicieron historia Pero creo que falta El crecimiento profesional Que empresas puedan aportar también Para el deporte Que sponsors Porque si no solo terminamos En tres, cuatro años Donde se ayuda Porque ha pasado con clubes De Córdoba O clubes del interior Que no pueden sostener Sostienen cuatro, cinco ligas Y después ya no se puede sostener En el tiempo Lo económico Entonces Sería muy bueno Que empresas Empiecen a enfocar también En el deporte femenino Y sobre todo Porque cuando decían El valet femenino No vende Y ver que hacemos Récord histórico De personas En una final Femenina No se pueden agarrar de eso Y ahí te pregunto Mimi Esto que en realidad Creo que le pasa También a muchas disciplinas deportivas Que las mujeres Vienen abriendo un camino En general Como jugadoras Como entrenadoras En la parte arbitral En la gestión incluso De los clubes O de las empresas deportivas Como fuera ¿Y sentís que sigue existiendo Todavía como una resistencia Más relacionada A las cuestiones de género? Y sí Yo creo que sí Pero Estos dos años Aprendí muchísimo Sobre Que proyectos Como el nuestro Por ejemplo Comandado por dos mujeres Pueden llegar a donde sea Nadia Torres Y la coca La profe coca Estuvieron Siempre A la altura Y más Yo creo De llevar un proyecto Y Ver también A grandes Árbitras O entrenadoras Que vienen creciendo En Argentina No hay muchas mujeres Y Creo que eso también Podría mejorar Vuelvo A A tu Rola Y como capitana Yo decía Vi el partido El domingo Y digo ¿Cómo se nota? Cuando uno ve a alguien Que tiene un trabajo Hecho Ya en su disciplina Cuando se siente cómoda Se nota Quién es la capitana O sea Eso Queda muy claro Y también lo veía Cuando las Por ahí las chicas Más jovencitas O las niñas Se acercaban Se acercaban a vos Y vos Lo reflejas También mucho Ahí quizás También en tus Redes sociales Y creo que hay Como una contención Que en lo deportivo Y en el rol De capitana Sin más De estar ahí Como más cerca Haciendo un trabajo Como más de Por ahí decimos Más acogedor ¿No? Esta cosa De contener Desde lo humano También Y las Chicas más jóvenes Ven en vos Una referencia Sí Me encanta Compartir eso Compartir mi experiencia Con las más chicas Poder darle Algunos consejos Creo que también Es una parte Muy importante Para que se Profesionalice El volei Que la jugadora Tome conciencia De lo que es Ser profesional Porque a veces Nos acostumbramos Decimos Bueno ya jugamos La liga Y hasta acá No ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a la selección Quiero llegar a jugar En otro país Y poder compartir Eso con mis compañeras Es muy bueno Hoy tengo Dos compañeras Que se van a A Francia Dos chicas Que estuvieron En CERC Que se van a jugar A Francia Que me pedían Consejos O Este Que estaban ahí Siempre Viendo Siempre te observan Entrenar También Eso es lindo Y tenés que estar Ahí Y este Una A mí me encantó Siempre entrenarme Mucho en lo físico Por eso justamente Pude jugar Hasta los 36 Y sé que puedo jugar Hasta un poco más Pero Este El que ellas Me vean O me compitan Eso está buenísimo Porque Este Se ve que Que quieren llegar A ser profesionales Ahí quería ir Mimi Entonces ¿Por qué Te retiras? ¿Por qué Dijiste hasta acá Con el Con el Vole? Porque yo sé Que vos tenés Realmente una disciplina Deportiva De entrenamiento De alimentación Que es realmente Admirable Sos una profesional Que ha dedicado Su vida Y su cuerpo Al deporte ¿Por qué se va Mimi? Es la pregunta Todo el mundo Está ¿Por qué se va Mimi? Porque en realidad Para mí Hay un Es un momento Donde el Vole Ya no No me da Objetivos He jugado Muchas cosas Juegos olímpicos Tres mundiales Todos los torneos Internacionales Con selección Desde sudamericano Hasta Hasta una copa Montrò Que hacía mil años La primera vez En la historia Que nos invitaron A la selección Me voy llena Creo que mi Ya está Mi vaso Se llenó De volei Y hoy quiero hacer Otras cosas Con esa misma Pasión Y aprovechar Mi cuerpo También Y mi físico En otras cosas En otros proyectos Que tengo yo Estar más cerca De mi familia Hoy Me llevé A mi sobrina A mi hija A la escuela A las 7 de la mañana Y esas cosas Me he perdido De mi alcado Más grande Por ejemplo Y poder Compartir Con mis hermanos Poder compartir Acá con mi mamá Con mi papá Cosas Ya lo extrañaba Demasiado Y el volei Ya Como que ya No negocio Esa parte El volei Me dio muchísimo Estoy muy agradecida Por eso Pero Aunque yo sé Que puedo seguir jugando Mi cabeza Ya dijo Hasta acá La última Que te pregunto ¿Vas a seguir En Los Riojos O ya te volvés A Formosa? No Ya está Ya me volví Ya estoy acá Ya hicimos Toda la despedida Con el equipo Y todo Ah Ya te fuiste Para no volver Claro Ya me traje Todas las balizas Ah bueno Y nos dejaste Una copa Bueno Vos junto al equipo Por supuesto Y muy agradecida La gente De Los Rioja Y se notó Esa entrega Y esa reciprocidad Así que bueno Te felicitamos Mimi Y muchas gracias Muchas gracias Y bueno No es que no voy a volver Ahora voy a ir a visitarlo Ah bueno Conocer La Rioja Porque me quedé con ganas De conocer Todas las partes turísticas Y obviamente Estoy eternamente Agradecida A la gente De La Rioja Que me trató Increíble Estos dos años Que me acompañó Ahí en el vole Y afuera también Así que Mil gracias Muchas gracias Mimi Sosa Bueno Mi Yo